bueno para esta partida voy a jugar un poquito de artillera para que veáis como yo tiro artillería vale tengo en una mano el móvil con el calculador de gel en luz lo que voy a hacer de primeras es empezar a tirar ahí porque es donde se suele poner el garrí de ataque y donde pasan camiones ajustamos recargamos y vamos a tirar cinco salvitas 1 4 y 5 hay bajas o sea que algo le he tenido que dar bien si con la artillería si le he zumbado voy a cambiar la artillería aquí a esta marca que es donde suelen utilizar para avanzar 1064 pongo la calculadora 1064 749 bien haciendo bajas ahí van vamos a tirarle tres albas para ver si hacemos bajas y tres no vamos a recargarlo para tenerlo por si acaso suena la monedita ahí es una monedita bueno han puesto una marca vamos a bueno es que se está muy cerca vamos a seguir metiendo de esta es que está muy cerca de nuestras de nuestras tropas suele pasar que cuando disparas mucho viene la récord que seguramente venga pero calmo aparte porque hay pocos recursos y demás para ir viendo si donde cae cae bien vale voy a volver a la marca de george por si hubiese finalmente un garrie 178 son 722 todo eso que suena las moneditas de ser como yo digo son son bajas lo malo de una partida en art y es que no ven nada vale vuelven a marcar infantería en la primera marca que teníamos ahí de avance que son 1054 son 752 correspondemos 750 ahí vamos a tirar tres albitas bueno fiera me dice que en el cruce que cree que hay un garrie porque hay en 1116 son 737 ahí hay un paso de enemigos así que vamos a meter tres salditas vemos que constantemente estamos haciendo moneditas y básicamente me guío por algunas marcas pero realmente el conocimiento del mapa hace que seas capaz de bueno pues más o menos imaginar por dónde van por dónde acceden vale vemos otra marca veis esa es buena bueno volvemos aquí vaya y hacemos bajas 1073 1070 748 y le metemos tres salvitas es importante que pongáis de oficial y pongáis marcas para que los demás sepan dónde está cayendo la artillería al momento llevamos 14 bajas vale que está bastante bien y tenéis que pensar una cosa aunque suene monedita como esa hasta dentro de un rato largo no te lo cuentan como baja no sé por qué pero funciona así el juego por eso muchas veces diréis uy no estoy matando a nadie porque a lo mejor lleva seis y luego de repente de actualiza llevas veintitantos seguramente pronto me venga mil 156 mil 153 hay que contar una cosa lo que tú ves desde fuera hay que restarle dos o tres a lo que ves desde dentro de la artillería porque la medición cambia dos metros tirando sobre el garrie supuesto garrie vale cambiamos de nuevo al cruce raro es que no haya venido la recon todavía 748 vamos a meter aquí marca de charly 919 784 por cierto aunque 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 nos deje girar más desde tercera persona desde cargador puede girar más aún la la artillería vale vale vamos a ver cuidad evil con la artillería tiene margen de 25 metros y 30 segundos de caída vale ahí sale un tío no merece la pena pero que ya no existe ese hombre vamos a tirar en el supuesto garrie otra vez el 724 dos formas pinta que tampoco estoy tirando muy de seguido por conserva suministros y demás y no vamos a acabar con muchísimos muertos lo importante es ser efectivos vale vemos que aquí hay un cúmulo ahí no hay mucha gente por lo tanto vamos a tirar por aquí y a ver a cuánto está no lo veo bien 1380 1380 menos todo 1378 1378 675 luego como conozco ese punto como es sé que seguramente tengan algo en este en este bunker así que ahora lo que voy a hacer va a ser intentar tirar mira que hay una marca de garrie vamos a corregirla y tiramos ahí que hay una casa una granja 1403 169 a ver lo que cae por ahí vamos a meterle tres salvitas ahí a ver lo que hacemos claro es que la record no haya venido muy muy raro eh mike en tu marca de garrie no tengo bajas eh no o sea no he hecho ninguna baja no sé si habrá garrie ahí o no eh mira acaba de salir un puntito ¿puedes montar los nodos antes de ir con la artillería? 1.062 aproximadamente restando 2 750 ya veis que se acumulan las marcas se ha colocado otro chaval aquí en la artillería que bueno a mí me o sea a nivel artillería perjudica porque le cogen más atención a la artillería le cogen más atención a la artillería y por lo tanto vendrá la record pero bueno tiene todo el derecho a utilizarla ahora lo que voy a hacer va a ser poner esta artia el punto enemigo de cristo para de esta manera ayudar a ponerlo eso es 1.490 que son 1.506 466 40 y cambiamos a humus que es el 2 es un poco más caro pero bueno ayuda bastante a anular la visibilidad vale vemos que hay gente ahí así que vamos a cambiar la artillería de al lado pero vamos a meter la artillería explosiva sobre todo en esta zona de aquí bueno mira ese compi lo está metiendo ahí así que nosotros lo vamos a meter un poquito más por acá y no lo veo bien 1.500 bueno vamos a ponerle 1.500 que son 6 4 6 lo que hace falta estar tirando continuamente a menos que esté muy localizado un garry o algo de eso recuerdo que con la artillería no se quitan garry ni opil pero si los machacas 3 salvas por ahora no estamos haciendo bajas eh vamos a cambiar a humo no hay nada solo hay uno vale pues entonces lo que vamos a hacer es cambiar ahora si hay puntitos estoy tirando humo marca de Charlie de infantería no se han levantado la voy a escuchar andar al rey es bastante precisa justo le iba a cantar es bastante precisa Kav ha venido la recon eh ah coño te has ido me ha ido me ha ido me ha ido la tiro y hay alguna fiesta contra la me acaba de salir algo que es el recon así que por aquí tiene que tener algo vale voy a tardar mucho en venir la recon ahora nos va a tocar luchar un poco contra ellos a ver si le quitamos el al punto de defensa por favor va a vengala en defensa hola le acabo de meter un cargador vamos a ver si lo tuviesen por aquí porque ya no se una vez que aparece por aquí vamos a dar un busto de ahí un poco sospechoso de aquí a donde quieras que nos movamos nos mantenemos aquí en esta parte bueno vamos a seguir hasta que vuelva vale está disparando una Thompson desde donde no lo sé chicos se están entrando por mi cuerpo por el mira un poco unas 3 salditas a punto antes de que vuelva este señor vale 3 salditas dejamos esta cargada y ahora vamos a ver si hacemos bajas mientras esperamos este señor ha venido de frontal ahora viene cuando tengo que luchar contra la recon mientras juego entonces lo que voy a hacer va a ser tirar humos a la a la artillería para que de esa manera yo pueda disparar aunque sea 3 o 4 tiros y ayudar y bueno aunque me mate porque a mi me da igual que me mate pues estoy tirando artillería entonces como tenemos los simbolitos de la artillería tenemos ahí una y ahí otra mientras esto sale voy a mirar por ahí que no venga de nuevo porque están en el flotado si mientras me meto a ver si me da tiempo 918 ¿cuánto es? 918 son 784 784 784 vale los enemigos pueden detener a nadie en la marca de destacamento de comunicación así que la patria 2 salga en F7 y nadie en la marca de destacamento un tiro de artillería mal colocado la marca, avisad no me da tiempo voy a salir desde la chica de arriba a ver si le encuentro otro truco es no disparar en un rato y así seguramente dejen el OPI cerca y de esta manera podamos ver cuando quieran pero bueno, ya vuelvo a decir mientras a ti te de tiempo a tirar unos tiritos que te mates lo que haga falta hay marca de munición hay que ir loteando buscando el OPI luego hay otro truco que es poniéndote camiones a los lados para que de esa manera con los camiones a los lados le sea difícil darte yo creo que antes se ha venido de por aquí ahí está ahí está un montón de gente me refiero a un par de escuadras llegamos a los 50 metros uy mierda que esto se cocinaba creo que le doy y puesto avanzado enemigo destruido ahora lo que voy a hacer va a ser suicidarme y salir en HQ central lo que voy a hacer es lo que voy a hacer es encontrar un OPI como? pues viendo del lugar en el que vienen porque la gente es muy full W como hacer que retrase la red disparando menos como he hecho yo muy selectivo y tal lo que pasa es que había un momento en el que me he flipado pero bueno ahora volveremos a salir aquí por cierto otro truco es no ponerlo en la artillería el OPI ponerlo un poco así en el lado y de esta manera poder perfectamente utilizarlo de radar ahora seguramente nos encontremos por aquí con uno ahí está ahí está y ahí casi lo pilló yo lo que os recomiendo es que os vayáis quedando con direcciones con de dónde viene desde donde dispare etc otro truco a ver si me sale es que yo voy a tirar granadas en la artillería se enfoca la artillería y le doblo como tengo las marcas de artillería puedo más o menos tirar para marearlo a ver si ahora logro pillarlo un poquito de lado darle dao muerto no le he hecho ni puto caso a la arti primero al humo pero bueno hemos logrado por lo menos coger ahora esto y entonces yo me voy a poner el camión frente a la artillería de esta manera le dificulto que me pueda dar se malgasta un camión bueno no pasa nada a veces es mejor el apoyo de la artillería que un camión bueno pues lo dejamos aquí así los míos siguen intentando limpiar la iglesia y ahí se queda uy lo he puesto fatal bueno algo se viva vale vemos que por aquí parece ser que hay un garris vamos a ver aquí empuja conmigo 9 810 810 810 810 810 810 810 810 Estoy tan atento a enseñaros todo, que la verdad es que no estoy matando a una mierda. Lo bueno. Vamos a ver dónde es Arti. Marca exacta de Garry y Oscar. He intentado dos. Y así la Recon, pues seguramente su Recon, al yo quitarle el Garry, la haya puesto como más para delante, tenga que venir el sniper. Así que tengo como un tiempo para ayudar. Hay un Garry en mi posición, chicos. Nada, lo van a perder, lo van a perder ya. Ya lo han perdido. ¿Quién tiene Triku? Vale, buena. A mí 184 le podemos dar hasta 622. Vamos a hacer una cosa. Vamos a utilizar este. Puede ser que ahora me llevo un tiro. 622 es la mínima, la que más lejos llega, porque hasta más de 1600 no dispara. Entonces lo coloco y lo que voy a hacer va a ser tirar sobre zona del punto de donde puedan ellos tirar. De vez en cuando miro que los pies está verde. Vale, tiramos ya sobre perro verde. Y ya lo que venga la Recon a dar por culo, mientras nosotros pumba, pumba, pumba. Ya os digo, no os voy a impresionar con las cifras, porque estoy pendiente de enseñaros y demás como hago las cosas. Pero bueno, es una manera, unos truquitos. Haciendo bajas en el... Estoy haciendo bajas en el pueblo. Evitar el ataque frontal que lo cubro con la artillería. Y sigo. Y sigo. De hecho, hay a veces que da igual si me hagas o no. Porque el simple hecho de que caiga artillería ya me toca los cojones. Vale, aunque el límite sea 620, o sea 1600, podéis llegar un poco más porque tiene un margen de 25 metros. Por lo tanto, realmente es 625. Yo, por ejemplo, en ese bunker puedo tirar. De hecho, estoy haciendo bajas. ¿Queréis humo en el punto? ¿Queréis humo en el punto? Efecto que me defiendas. La marca... Akerlof. Sí. Defendemos. Nos vamos a llenar lo de humo porque se están acercando las tropas y así apoyamos de alguna manera. La record no ha vuelto. Puede ser que me cague algún amigo porque, por lo que veo, se están metiendo y puede ser que todavía está yendo caída. Lo que pasa es que he marcado bien el punto. Y bueno, pues, este punto porque están bastante cerca. Pero... Vale, el ángel está activo. Yo estoy tirando humo. Voy a cambiar a artillería normal. Tiro artillería en la marca ítem, eh. Tiro artillería, marca ítem. Vale, han matado el compi, pero bueno, entonces yo voy a aprovecharlo. Delta, cuidado con la caída de artillería. Vale, patrullas DOG, Able, Charlie... Vale, cambiamos. Y a humo. Vale, aún así estamos haciendo bajas, eh. Si mezclas humo con artillería puedes hacer un caos. Me parecía escuchar pasos. Aguanto. Me podéis confirmar que cae bien el humo, por favor. Love. Vale, pues, vamos a cambiar a humos. Para intentar ayudar en las trincheras. Y ya que se abalancen sobre el punto. Y ya está nuestro trabajo bastante hecho. Bueno, pues la récord nunca vino. Lo que voy a hacer va a ser tirar para allá. A ver... Bueno, pues a ver el pescal, ¿no? A ver un poco de aire. Un camión a la izquierda del todo por la playa. Bueno, épico final. Todavía quedaría para actualizar muertes, ¿vale? Pero bueno, 35... Ya os digo, son truquillos, no me he puesto en serio. Es que el del HP central ese va a estar en rojo. Y como no he puesto nodos, tampoco quería abusar. Pero hay que poner nodos. Pues nada, espero que os hayan molado así los truquillos. Bueno, pues de cómo ir alternando un punto a otro. Para que parezca. Para que sea un poco más destructiva. No siempre tirando al mismo lado. Cómo detectar office, etc. Y pues nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!